que nos están mintiendo y nos están robando. El partido Vamos mostró su postura sobre la continuidad del estado de excepción en El Salvador, el cual consideran que está siendo usado para realizar posibles actos de corrupción. Primero que se repite lo que pasó en la pandemia, yo creo que vieron que les dio resultado, declarar emergencia y a través de eso hacer su agosto con las contrataciones del estado y hay todavía muchos casos durante la emergencia sanitaria que señaló la misma CICIES, la Corte de Cuentas, que no han sido esclarecidos, donde vemos la misma estructura, el mismo modo de saltarse todos los controles para compras públicas y además de eso, de darle los contratos a quien sea sin pasar por concurso, que esas personas beneficiarias no vayan a pagar impuestos. Miren qué bonito, la gente con hambre, pudiéndole quitar el IVA a los alimentos, pero le quitan el IVA a sus amigos que van a hacer contratos con el estado. Con la extensión de 30 días, el estado de excepción se mantendrá hasta finales de mayo. La situación crítica que lo originó ya cesó y ahora es momento de entrar en una situación más ordinaria y de implementar los supuestos planes de seguridad que tiene la administración actual, pero además no se justifica entregarle nuevamente las garantías constitucionales de los salvadoreños a este gobierno que ha demostrado que no sabe respetar, no sabe cuidar. No es posible que aceptemos que a la gente la detengan de cualquier manera y se la entreguen días después muerta a su familia. No es posible que haya una gran cantidad de detenciones injustificadas de gente inocente que está conviviendo en esos momentos en situación de hacinamiento en conjunto con criminales. Las declaraciones de Vamos surgen en medio de cambios internos del partido, con miras a las próximas elecciones de 2024, las que consideran serán decisivas para que el país continúe en democracia.